Música Cordial saludo televidentes de Colombia se levanta, nos encontramos aquí en el estadio Pascual Guerrero y estamos con el director del torneo de fútbol Mira, él es el doctor Eider Orlando Gómez felicitaciones doctor Eider por este maravilloso encuentro y por estos torneos que ustedes llevan a cabo en el movimiento político Mira Muy contentos hoy de jugar en el estadio olímpico Pascual Guerrero donde vinieron todos los dirigentes del deporte de Mira de Cali y del Valle del Cauca y donde vinieron los capitanes y gracias a la labor que el concejal Juan Carlos Olaya viene trabajando por el deporte de la ciudad de Cali y al diputado Ramiro Rivera por el deporte en el Valle del Cauca Estamos muy contentos, muy echados hacia adelante porque estamos fundiendo valores, principios y ante todo diciéndole a Colombia, al Valle del Cauca y a Cali que hay que invertir en la juventud que hay que trabajar por la cultura, por el arte, por la recreación y por el deporte más canchas deportivas, más escuelas deportivas, más escuelas de arte, más escuelas de cultura y saquemos a estos jóvenes adelante. La juventud es grande y la juventud necesita escenarios deportivos que iba a Cali y que iba a Mira. Sí, cuando comenzamos éramos cuatro equipos y era difícil porque no había escenarios deportivos poco a poco pasamos a seis equipos, después a ocho, después a diez y ahora tenemos veinte equipos de primera y tenemos ocho equipos de senior master o de rodillones, hoy jugamos los rodillones y la verdad es que ha sido algo muy bonito y para el 2015 aspiramos a tener escuelas de fútbol infantil, escuelas de fútbol juvenil y tener nuestros equipos en primera sede en varios torneos del departamento del Valle. Que en el 2015 sea un 2015 ya de éxitos, de ilusiones y que todo sea para adelante y que en el 2015 exista la paz en este país. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en el Estadio Pascual Guerrero, aquí en San Fernando, en un encuentro miradista en todos los equipos caleños y vallacaucanos, compartiendo con todos los compañeros miradistas y todas las comunidades para que cada día se note que el deporte es una integración, el deporte es una unión para el ser humano. La verdad que el deporte es algo importantísimo para ayudar a toda la juventud, se requiere que día a día impulsemos más y que haya más ayudas del gobierno nacional y municipal para que siga implementando el deporte a nivel de jóvenes, para que sacarlos de la drogadicción y sacarlos de ese mundo que anda la juventud hoy en día. Estamos aquí en el Pascual Guerrero haciendo un deporte, una integración miradista, el cual enseñándole a la comunidad o a los invitados que nos vinieron a ver a la afición de enseñar a hacer un deporte sano, un deporte bueno, pegarle al balón, más no pegarle al jugador. Eso es lo que estamos nosotros enseñando, inculcándole a la juventud hoy en día, porque hoy en día los jugadores se presentan a un estadio y los hinchas se agreden entre ellos mismos y no enseñan la educación. Entonces invitamos nosotros los miradistas a que se vinculen, pero a un partido sano, de buen ambiente. En esta tarde estamos celebrando un encuentro de integración con muchos de los miradistas del Valle del Cauca. El deporte es uno de los principales objetivos de su desarrollo del movimiento político Mira aquí en nuestro querido Valle del Cauca. Muy bien, excelente. Hemos visto al doctor Juan Carlos Olaya correr como un jovencito. Al doctor Heider Orlando Gómez, ustedes lo pueden ver al fondo. De verdad que la hemos pasado muy bien y se ve que aquí hay buen fútbol en el Valle del Cauca. Bueno, que sigan practicando el deporte. El deporte es salud y el movimiento político Mira los apoya. No pude hacer un gol el día de hoy y bueno, que el partido quedó empatado, pero lo importante es que disfrutamos y compartimos entre todos. En el día de hoy se trató ese encuentro de recreacional, de agruparnos porque siempre cada año, cada fin de año estamos practicando este deporte aquí que nos dan la oportunidad en el estadio de parte del doctor Juan Carlos Olaya, el concejal. Él hace los méritos para que nos faciliten la cancha y poder disfrutar de este deporte, de este encuentro entre los compañeros miraístas. Fue una integración miraísta con todos los deportistas, capitanes y todos los que apoyan el deporte en la ciudad de Cali. Como bien vemos y hemos podido apreciar el crecimiento del deporte a través del apoyo del movimiento Mira, del concejal Juan Carlos Olaya y de todos los dirigentes que han estado acá apoyándonos hoy para darle este gran regalo a los deportistas para que disfruten de un gran partido hoy aquí en el estadio olímpico Pascual Guerrero. Nos fue muy bien, tuvimos la gran compañía del concejal Juan Carlos Olaya y de los líderes miraístas aquí en el estadio Pascual Guerrero. Quedamos 4-4. Muy contentos de haber participado de esta integración aquí en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali con todos los miraístas. Gracias a Juan Carlos Olaya, concejal de Cali, y al doctor Eider Gómez. Participamos en estos torneos de fútbol donde resaltan la labor de todos los que estamos haciendo por la juventud en nuestra región.